Y con el sentimiento de estas melodías Queremos llegar a lo más profundo de tu corazón Te canta Muñequita mi Una mano arriba y en la otra cerveza En la cama de un hospital estoy postreada Tengo cáncer de amor, poquito a poco estoy muriendo En la cama de un hospital estoy postreada Tengo cáncer de amor, poquito a poco estoy muriendo No sientes tan mejor a mí y menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por mí y menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Nadie tiene la vida comprada Todo acaba en un abrir y cerrar de ojos Así que vive, disfruta cada momento que Dios te ofrece Ahora que ya lo sabes Sonríe, llora, ama y perdona de corazón Y en Lima Unidos Perú Internacional Y lo cantamos todos Y este cielo veré por ti y haré tus pasos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Desde el cielo veré por ti y haré tus pasos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír No sientes tan mejor a mí y menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientes tan mejor a mí y menos compasión No sientes tan mejor a mí y menos compasión Aprovecha mientras puedas vivir Que en vida ya quiero verte feliz Calidad de siempre Bordado sol de oro Sa, sa, zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, sa, zapateadito Y como lo goza César y la saca Y esposa Georgina Gómez Cuyo, cuyo, dispa Así, 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 así Cuantito Andrade Y familia Sigue, 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 sigue Limber Corí Y esposa Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Así, mi amor ¿Quién puede más? ¿Quién puede más? Maravillosos Del escenario Y como lo baila Muñequita Mili Abajito tú Arribita yo Arribita tú Abajito yo Así se baila Bendecida por Dios Bendecida por Dios Agradecida con mi público Seguimos en tu corazón Eternamente Puñequita Buñequita Mili Buñequita